Lo que comenta tanto Jorge como lo que comenta Víctor. Una de las narrativas que existió en esta campaña electoral, también Manuel, fue precisamente esa, por parte del grupo de oposición, encabezado en este caso por Claudio X. González, PAM, PRI, PRD. Antes estábamos mejor. ¿Antes estábamos mejor de la cuarta transformación? No, mira, y yo comparto una parte de lo que estaba señalando Víctor. Y ahorita que escuchaba a Jorge, también me sorprendía escucharlo, porque no sé en qué país vive él. Porque, dice, yo no sé, estaba escuchando al presidente y yo no sé de qué país estaba hablando, pero no estaba hablando de México. Y esa es precisamente, creo que, la disputa en la narrativa. Digo, no nos hagamos aquí los que estamos y Jorge que está escuchando allá. O sea, pues que forma parte de este otro sector de oposición, en este caso Jorge. Y no tiene nada de malo eso, pero perder el sentido de la proporción y de la ubicación porque te gane la, pues la, no sé, el enojo hacia el presidente o algo. Mira que somos nosotros en Rompeviento TV, somos también críticos con el presidente, que lo confrontamos, ¿no? Y tratar de equilibrar un poco con base a una investigación, no solamente documental, sino de campo. Y eso es lo que les falta a ellos. No se enlodan, no van ahí a verificar, ¿no? Y si hablamos de datos duros, pues tampoco. Porque si él habla de que la corrupción está peor, pues me da hasta escalofrío, ¿no? Me da hasta escalofrío escuchar esto pensando en Felipe Calderón y pensando en Enrique Peña Nieto solo por mencionar los últimos dos presidentes, ¿no? Me parece escalofriante, ¿no? Porque, pues si hubo un sexenio donde el precio del crudo, del petróleo, ha estado como ningún otro presidente lo ha tenido, es con Felipe Calderón. ¿Y dónde quedó eso? Y todo el robo en Pemex, la condición en cómo nos dejaron las instituciones de salud. Prácticamente no hay institución de gobierno, secretaría de Estado, que no nos lo hayan dejado en los huesos. Y hay un combate frontal a la corrupción. Y claro que, pues, si no lo ves, pues es prácticamente... Bueno, puedo respetar ese punto, pero pues me parece triste escucharlo porque uno espera subir un poco el nivel del análisis y del debate, ¿no? Nosotros combatimos, no estamos de acuerdo con algunas de las decisiones que ha tomado el presidente Andrés Manuel López Obrador, ahorita en el informe, pues no escuché pueblos indígenas, no escuché desaparecidos, ¿no? Que son... Y que son decisiones que ha tomado con el fiscal general de la República. Hay muchas acciones del gobierno que no compartimos y que las hemos estado señalando una y otra vez en reportajes, en trabajo periodístico. Y de ahí a llevar a que estamos peor, bueno, de veras que cuando uno ve los niveles de pobreza, de marginación que nos dejaron y esta reubicación del presupuesto que se ha estado dando y regresarle al Estado la rectoría de alguna de sus responsabilidades, pues me parece que hay, sí, dos visiones completamente distintas. Ahorita que escucho a Jorge, que es la primera vez que me toca compartir un espacio con él, lo vi ahí en alguna ocasión con este... Con Concheiro. Y sí, me parece que es... De pronto hay que calmar un poco los ánimos y pues tratar de presentar más elementos, ¿no? Porque hay que reconstruir el país y hay muchas cosas... Hay que reconocer lo que sí está funcionando, hay que ser crítico lo que no, pero cuando ya ves un análisis donde absolutamente en su literalidad todo absoluta, innegable y categóricamente para ellos está mal, pues bueno, ya eso es otra cosa, ¿no?